Vale, pues una vez que ya hemos hecho la información del vídeo, solamente nos queda hacer la parte del título, del anterior, siguiente y esas cosas, te muestro aquí el resultado final que estamos persiguiendo. Esta parte de aquí, donde vamos a mostrar esta información para que el usuario navegue en el vídeo anterior, siguiente, pueda comprar el curso, ver todos los cursos, esto es lo que vamos a hacer en este vídeo. Así que aquí tienes el diseño que estamos realizando por el momento y esto es lo que vamos a hacer en este lado de aquí, me vengo a versión móvil, aquí la tengo y comenzamos. Bueno, pues esto es en el ID Info Video, aquí tienes el código HTML de la parte que vamos a desarrollar con los enlaces a todos los vídeos, anterior, siguiente y descarga. Pues venga, es tan sencillo como comenzar a dar características a cada uno de los elementos, así que el ID Info Video, nos vamos aquí al A de la clase WatchAll, ahí está y le voy a decir que sea una anchura del 100%, que tenga una altura de 50px, esto del 50 ya va a ser algo temático en todos los casos, porque los botones de compartir tienen 50, entonces como para que se quede todo alineado y tenga toda la misma línea de diseño, el mismo aspecto, pues 50px para todos los elementos que son así botones de ese tipo. Así que le pongo esto y el background se lo voy a poner, por ejemplo, negro, el de navegar entre todos los elementos, actualizo, vamos a ver, y se supone que ahí me tendría que estar apareciendo, ¿no? Diff de la clase Info Video, el enlace es de clase WatchAll, tiene la anchura, tiene el height, tiene el background y no se está viendo, wow, esto es un misterio impresionantemente interesante. Bueno, voy a seguir con el H1 para ver si mientras se me ocurre que es lo que está pasando aquí, ¿no? Porque esto se tiene que funcionar sí o sí, no hay una alternativa. Con el H1 también sucede lo mismo, a ver, Info Video, H1, voy a poner también la anchura del 100%, la altura se la vamos a poner aquí de 200px, el background se la voy a poner amarillo, y aquí no sé por qué mi intuición me dice de nuevo que no va a funcionar. Ay, sí, este sí funciona y este por qué no, sin duda algo he tenido que escribir mal, si no, no podría estar pasando esto. Así que aquí, revisando, a ver, le voy a quitar esto. Bueno, pues esto se niega a funcionar, ¿no? Y esto, esto me sorprende, porque me preocupa porque ahora también tenemos que hacer, diseñar dos enlaces. Entonces, bueno, voy a seguir, ¿no? A ver, a ver si haciendo más tengo más pistas para ver qué es lo que está pasando. El de preview, le voy a poner una anchura del 45%, no, del 100%, no, a esto le vamos a dar una anchura del 45%, una anchura también de 50px, y el background se lo vamos a poner, en este caso, azul, y al actualizar no me va a salir nada, efectivamente son los enlaces, y creo que ya sé cuál es la razón. Posición, Posición Relative y Posición Absolute. Ahí está, esa era la razón, los Posición. Así que lo que tengo que hacer es, al Infovideo, ponerle el Posición Relative, que es el contenedor padre, y ahora ya, ahora sí, no es necesario darle el Posición Absolut a este, sino que, con Posición Relative, ya debe de ocupar su espacio, y no lo hace, y esto me da muchísima rabia. Los enlaces suelen dar muchos problemas, para los posicionamientos y para las anchuras, cuando quiero que ocupe el 100%, y esto, ¿sabes por qué? Porque no tiene texto. Si yo aquí le digo, ver todos los vídeos, ahora verán como sí, ahí lo tienen. ¿A qué se debe esto? Que la anchura de un enlace, no se puede dar así, sino que depende del contenido que tenga el enlace. Eso era lo que estaba pasando. Eso era lo que estaba pasando. Así que, para evitar eso, pues tenemos que meter cada enlace dentro de un div. Y esto es un poco engoronoso, pero es lo que hay que hacer, ¿no? No queda otra. Cada enlace debe ir dentro de un div. Luego creo así, y ahora lo que vamos a decir, es que todos los divs, sean de ese modo. Así. Todos los divs, tienen que ir de ese tipo. Y cuando actualizo, ahora ya, ahí lo tengo. De hecho, a todos los divs, si le damos un background igual, por ejemplo, le damos un background negro, vamos a ver aquí ahora todos los divs, ¿no? Vale, ahí está. Entonces, ahora ya vamos a jugar con esto. El div de acá, las clases, las tenemos que asignar ahora a los divs, porque es así como ha cambiado la estructura. Así que, voy a cambiar la clase a todos los divs, para que podamos hacer referencia exactamente a ellos. Y esto de aquí, sería div preview, ¿vale? Y lo mismo que sería div preview, también sería el next. El next, ¿ok? Y aquí le voy a poner el display en line block, y los márgenes se los voy a poner a arriba y abajo, 10 píxeles, y a los lados de un 2%. Y el vertical align, top. De modo que, al actualizar, ahí los tengo, anterior y siguiente. Y por último, este, sería el botón de compra de download. Ok, vale, uff, pues este era el problema que hemos tenido que solventar, el de los as. Recuerden, los as no permiten darle anchura, sino que más bien se tiene que acomodar al contenedor global, por eso hay que meter el as dentro de un div. Vale, pues una vez resuelto este problema, ya tenemos todo el header hecho en modo responsive, esto después lo mejoraremos, pero el header ahí lo ven, ya está en modo responsive todo, además me queda bien, porque justo finalizan los dos en el mismo punto, el vídeo con el botón de compra, y eso va a quedar muy bien. Pues está quedando profesional, y ya podemos avanzar a la siguiente parte, la parte del texto, todo y todo el contenido textual.